La cogemos por el pelo, la cogemos por el pelo, le gusta la fresquería. Ella Quissime, Ella Quissime, La Cogemo por pelo, La Cogemo por pelo, Le gusta la fresquería, Ella La Quissime, Siempre detrás de un trono, Le gusta la fresquería, La Cogemo por pelo, Yo Amo Fama Yo nací a un fruto, ella quisina, ella quisina, ella quisina, la cogemos por pelo, ella, ella, ella quisina, la cogemos por pelo, la cogemos por pelo, esto está empezando ahora. Nosotros somos cagos, muchos rapes rosatos, vayas metidas a los palas y en la raya la mato, a la maldad de votos, siempre detrás de un toto. Y muerto el asunto, nosotros somos de los que salimos pa' la calle, pa' divinola, somos de los que le metemos, cuando le miramos la cogemos, si me sina las casamos y las matamos. No es de las casamos y las matamos, las matamos, la matamos, te metemos, te metemos. Te metemos, te metemos. Te metemos, la casamos y lo metemos. Le gusta la fresqueria, le gusta la fresqueria, Si quería, si quería. Nosotros somos delos con la pega a Walles. Que le metemos delos. Que la matamos delos. Nosotros esos modelos, la cogemos por el pelo. Nosotros somos delos. Que la pegamos delos. Que le metemos delos. Que la matamos delos. Nosotros esos modelos, la cogemos por el pelo. Y muerte a Los Súng School. Se nos les gusta fumando de la mata, les gusta, la puta sumando de la mata. Yo le gusta… Lo comando de la Mata. Yo leSTalo. Yorank que alguien me hagan el writer. Gracias por ver el video.